Y seguimos acá en Y si todo sale bien, y les anticipé que había un tema que había sido al menos curioso porque miles de tractores se pusieron en la puerta de Bradenburgo, un lugar histórico en Alemania, y que las autoridades, el primer ministro, el responsable de finanzas, dijo no hay plata. Y para ver qué pasa en Alemania y qué pasa por acá, estamos en contacto con Nanette Giovanelli, Nanette es presidente del Círculo de Periodistas Agrarios. ¿Cómo estás Nanette? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, ¿todo bien? Y acá estamos hablando un poco de esto curioso que pasó en Alemania con una manifestación del sector productor agrícola por quita de subsidios, y digo qué distinto es a lo que pasa acá, que digamos no solo no hay subsidios, sino que hay varias retenciones. Contanos un poco vos Nanette que conocés muy bien el tema de las dificultades del sector. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué podemos comparar? Bueno, sí, la verdad que sí, es para hacer como un paralelismo medio raro porque los agricultores alemanes están luchando para que no les saquen los subsidios. En la Unión Europea muchos países tienen subsidiaria de la producción un poco para proteger ese sector que cada vez se está quedando con menos actores, digamos menos productores. El sector agropecuario alemán hoy es aproximadamente el 1% del total de Alemania, digamos, en lo que es producción. Alemania es un país más industrial que agropecuario. Entonces las explotaciones que quedan son pocas y la política del gobierno alemán, de los gobiernos alemanes, siempre fue como defender este sector y mantenerlo más que nada. Un poco también, no sé si llamar proteccionismo, pero trata un poco de eso también. Y bueno, y acá lo que sabemos, ¿no? Los productores argentinos están en pie de lucha para que no les suban las retenciones porque supuestamente con el cambio de gobierno iba a venir una baja y una gradual eliminación de las retenciones a las exportaciones. Y bueno, ahora con este DNU no solo bajarían, sino que se aumentarían. A ver, nosotros en este programa que, sabés, se llama Ahí si todo sale bien, con Andrea intentamos tener siempre la mirada optimista y destacar a aquella gente que pone esfuerzo y que arranca desde muy poquito o de casi nada con la expectativa de que todo salga bien. Y el sector agropecuario se caracteriza por esto, ¿no? Porque el clima es indómito, no se domina y cuando uno habla del campo, la gente no sabe que el campo son muchos campos, muchas situaciones, todas muy distintas, pero casi todas atravesadas porque enfrentan muchas dificultades. Además de las climáticas que son, digamos, inmanejables, el azar de lo que cada gobierno dispone, que te ayuda o te traba, te facilita o te impide. Y vos que conoces tanto, 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 describinos un poco la característica de hombres y mujeres que apuestan y que se levantan con la idea de producir a pesar de todo. Sí, indudablemente, totalmente de acuerdo. El productor agropecuario argentino produzca lo que produzca porque tenemos productores de... No todo, como yo digo siempre, no todo en la Argentina es soja, maíz y trigo y girasol o ganadería, sino que también hay infinidad de producciones regionales que son las que están en cada una de las provincias. Hay provincias en la Argentina que tienen una variedad de producciones increíbles y entonces ellos también sufren esto, sufren no solo las inclemencias del tiempo, sino también este tema político con las retenciones. Entonces el productor argentino es un eterno luchador y no solamente eso, sino que está siempre mirando hacia adelante, siempre viendo en qué puede innovar. De hecho, Argentina es uno de los países pioneros en lo que es siembra directa, por ejemplo. Porque, bueno, la siembra directa, el sistema por el que vos sembras sobre... Digamos, no rotas la tierra. Eso mantiene la humedad del suelo, mantiene los nutrientes, etc. Entonces, Argentina fue pionero en eso. De hecho, hay países, como en Alemania, que todavía se rota la tierra para sembrar. Y en Argentina eso ya es obsoleto, ya prácticamente yo creo que no se hace más, o en el 90% de las explotaciones. Entonces, digo, siempre está mirando a ver en qué puede innovar, cuál es la última tecnología. Hay mucha agricultura de precisión. Entonces, sí, el productor argentino, a pesar de todo, siempre apuesta a más y siempre apuesta a seguir. Ya que te tengo y aprovecho para contar que en la Argentina, digamos, si bien siempre se asoció al campo con el gaucho, la verdad que eso cambió mucho. Y de hecho, yo trabajaba en un programa que se llamaba Hombres de Campo, y había una interna para decir Hombres y Mujeres de Campo. Así que, y hay excelentes periodistas agropecuarias, y además vos, digamos, nos representás a todos los periodistas agrarios. Pero contanos un poco del rol de la mujer en la producción en el campo y en las economías regionales de la Argentina. Y la mujer tiene un rol bastante importante, porque si bien no se la visibiliza como debería, es muchas veces en la familia agrícola la que decide, muchas veces dicen, la patrona es la que decide si cambiar o no el tractor, si comprar una tuerca o no. Bueno, muchas veces pasa eso, y tenemos muchas mujeres, infinidad de mujeres, que por X razón, o circunstancia de la vida, se han quedado solas, y solas se han puesto el campo al hombre. Y la verdad que lo hacen muy bien. Y de ahí en adelante, muchas mujeres que se han metido en la dirigencia rural, y son imparables, son unos tractores, como digo yo, la verdad que son admirables. Y la verdad que yo les tengo muchísimo respeto. Yo tengo un ciclo de audición sobre historias de mujeres de campo, y la verdad que es fascinante. Es fascinante cómo se hacen cargo de, no sé, murió el padre, y bueno, quedó la hija para hacerse cargo de la empresa agropecuaria, y lo conforman en empresa, algo que era un campo, y que era algo, un campo familiar, lo terminan transformando en empresa, y terminan teniendo un montón de gente a cargo con hombres, que están acostumbrados a trabajar con hombres. No es fácil. Es un ambiente que todavía es muy machista. No es el único el campo, hay muchos, pero digo, el campo es uno de los ambientes más machistas, sin ser fundamentalista ni feminista, te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, hay mujeres más grandes o más jóvenes, que solas llevan el campo adelante, la administración, bueno, todo, y la llevan adelante, y los hombres, que al principio las miraban de reojo, las acompañan, las ayudan, y están orgullosos de ella. Contanos, ¿dónde podemos ver ese ciclo del que estás hablando? El ciclo se llama Amadas, historias de mujeres de campo. Se puede ver por YouTube, por ahora estamos solo en YouTube, y nuestro canal de YouTube es Amadas por la Tierra. Ok. Bueno, el papel de la mujer también en el periodismo agropecuario es muy importante, de hecho, vos estás presidiendo, y junto con otra gente que te ayuda, por supuesto, le dan mucho impulso. Y además, hay programas de radio donde las mujeres, programas de radio de campo, donde las mujeres agarraron la batuta. Sí, 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 yo estoy en uno de esos, pero sí, sí, es... Contalo, contalo, contalo. Estamos en Campo Minado, los sábados entre las 9 y las 11 de la mañana, en Radio Perfil, junto a Ana Murature. Realmente, reemplazamos, en realidad, a Jorgelina Traut, que lo venía conduciendo junto a Pilu Giraudo hace 5 años, ya que el ciclo ya tiene su historia. Toda una responsabilidad para nosotras. Y ella, porque Jorgelina se fue como vocera del Secretario de Video Economía, y Pilu se fue como Vicepresidente del INTA. Me parece que está bueno. Y vos sabés, Nanet, que me pasa muchas veces que digo, en un país esencialmente agroindustrial como el nuestro, me parece que políticas agrarias, economía agraria, ¿qué pasa con el campo? Debería ser una materia obligada en cualquier carrera de grado de las universidades argentinas. Porque nos encontramos muchas veces con gente que ocupa posiciones de toma de decisiones y que no entiende ni medio de cómo funciona la Argentina. Absolutamente. El campo es el generador del 70% de las exportaciones del país. Sin ser soberbio con esto, porque yo soy mujer de campo sin campo, como digo yo, pero sin tener la soberbia del sector, es el generador del 70% de las divisas del país. Entonces, y de nuevo, no solamente con la soja. Exportamos de todo y somos primeros, o por lo menos durante muchos años, teníamos el primer puesto en exportación, por ejemplo, de limones, de maní, de miel, con excelente calidad. Y siempre, como vos decís, el productor buscando la mejor calidad, la mejor tecnología. Entonces me parece, o sea, ya es una discusión que creo que ya quedó obsoleta. Pero, por ejemplo, tener un ministerio de agricultura, bajarlo a secretaría, volverlo a ministerio, volverlo a bajar a secretaría. Ahora, bueno, por una cuestión de reducción de gastos, sí, en secretaría digo, pero debería tener muchísima más importancia. El sector, los que comunicamos el sector. Porque vos estás comunicando, digamos, cómo se consumen, cómo se producen los alimentos que vos consumís. Nada menos. Y entonces, hablando un poco también de, o sea, conectándolo con el tema de Alemania y de lo que es la Unión Europea, los consumidores, hace muchos años, que en la Unión Europea exigen trazabilidad, por ejemplo, y necesitan ver cómo fue criado el pollo, la vaca o el cerdo que están comiendo, si hubo bienestar animal, si hubo prácticas de bienestar animal, si el alimento, el cultivo, se le aplicaron buenas prácticas agrícolas, todo eso, hoy es existido por el consumidor. Y en Argentina, eso está llegando para quedarse también. Andrea, ¿estás conectada? Sí, 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 claro. Me parece que acá, en este último que dice Nanette, vos tenés para meterte. Claro, muy interesante. Bueno, todo, la verdad, no interrumpí. Pero me quedo con esto de la importancia de los alimentos, ¿no? Porque hoy los alimentos, además de, obviamente, alimentarnos, también se está hablando mucho del impacto en la psiquis, ¿no? Somos lo que comemos, somos lo que consumimos, o sea, que alimentación. Hay una búsqueda inmensa que se puede ver, cualquiera lo puede ver en las redes sociales, todo este tema del intestino, etcétera, etcétera. Y también estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, que está pasando de la trazabilidad como mínimo, para empezar a hablar de lo que son las regulaciones en otros países, para que Argentina pueda seguir exportando. Aquí, donde estoy, en los Estados Unidos, también sucede lo mismo. Hay una diferencia muy clara y que se ve en el precio, en la calidad, y en el impacto de la calidad de vida de los alimentos. O sea, ayer, sin más, consumí unas uvas que, honestamente, hicimos un desafío entre las personas que estábamos con los ojos cerrados para ver qué fruta era, la cortamos en pedacitos, lo que estabas mordiendo, y no tenías ni idea. Esa uva podía ser una manzana, una pera, cualquier cosa, una sandía. Es decir, es tremendo. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué estamos produciendo? Y ahí va la pregunta, ¿qué estamos produciendo en Argentina hoy? ¿Estamos en sintonía con la sustentabilidad, con la regeneración, con el tomate que tenga gusto a tomate? ¿O nos quedamos en la voracidad de la soja? Claro, totalmente. No, y aparte, yo creo que también hay que desmitificar un poco ciertos mitos que hay en referencia a ciertos alimentos, como por ejemplo el pollo. El famoso, el pollo se alimenta con hormonas o tiene hormonas. Bueno, hay que sacarle un poco, saber qué tipo de, por qué la carne que vos comes tiene grasa o está, en realidad, por qué está terminada en un feedlot, si eso es malo o bueno. Hay muchos mitos como, por ejemplo, que el feedlot es malo. Bueno, entonces vos tenés que ver que, y para mí el consumidor está ávido por conocer todo ese tipo de cosas. Me preguntaba recién, Jorge, el tema de la mujer qué papel tiene. Para mí uno de los objetivos del programa este de Amadas es tender ese puente entre el campo y la ciudad, el campo y el consumidor, dónde empieza todo y dónde termina, y la mujer, para mí, es clave en eso, porque tiene esa sensibilidad. En general, digamos, es una tendencia que está cambiando, pero también es la que siempre, por traición, eligió los alimentos y todo. Entonces, digo, la mujer tiene esa sensibilidad de cómo cría a los animales, de cómo cultiva. Hay cosechas de alimentos, por ejemplo, hay cultivos como, por ejemplo, las frutas finas, en donde solo se emplean a mujeres en la cosecha de frutillas, en la cosecha de arándanos, en la cosecha de frambuesas, que es muy delicada. Entonces, digo, todo tiene conexión, todo está conectado con todo. El tema del gusto de los alimentos, ni hablar. Me hago una pregunta, Andrea, que vos sabés mucho de esto, y Nanet también. Hablamos mucho, Andrea, vos conocés bien, y acá en este programa son protagonistas, las empresas B certificadas, B, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir una serie de pautas. ¿Hay en el campo o en la producción de alimentos, para ser más específico, algo que se asemeje respecto de cómo se produce, con qué estándares, ¿hay algo parecido?, ¿hay una forma de certificación? Sí, por supuesto, por supuesto. En el campo se certifica, o sea, bueno, los alimentos orgánicos están, se certifican, hay certificadoras de alimentos orgánicos, y los que, no solo los orgánicos, sino los que se producen de manera, ¿cómo se dice?, biológica, digamos, sin insumos, sin agroquímicos, sin fitosanitarios de origen químico. Hay empresas de bioinsumos en la Argentina, que son argentinas, hay una, no voy a decir la marca, pero hay una que está, que tiene sede en Córdoba, por ejemplo, que es Empresa B, es la primera empresa certificada como Empresa B de bioinsumos en la Argentina. Bueno, y ahí se hace todo un seguimiento, yo conozco muchas, por ejemplo, ahora se empiezan a usar mucho lo que son los bioinsumos, y hasta las grandes empresas, las multinacionales, que siempre se dedicaron a, digamos, a hacer, a comercializar agroquímicos, se están metiendo en el negocio de los bioinsumos. Bueno, Andrea, te invito a que cierres, y creo que cuando el estudio esté bien terminado, podemos invitar a Nanette, porque tiene muchos temas para que pueda compartir con nosotros. Absolutamente, y me gusta destacar y recordar que los bioinsumos son productos de origen biológico, ¿no?, que están formulados en general con microorganismos, bacterias, hongos también, que se utilizan para la productividad, en reemplazo de otros, y como decía Nanette recién, eso es un súper negocio, es decir, cierro un poco mi parte, Jorge y Nanette, con nosotros, con lo que empezamos al principio, ¿no?, que estamos en un momento, y yo decía, a ver qué opinan ustedes, que estamos en un momento en el que la única certeza es el cambio constante y el cambio al nivel que nos obliga hasta repensar las materias primas, de dónde vienen, yo decía hace un ratito, contaba un caso del sol, ¿no?, cuando Europa trató de poner un impuesto al sol, el sol lo tenemos que cuidar para nuestra piel, pero lo necesitamos para la energía, los insumos ya no son lo mismo, entonces ahí, y haciendo honor al nombre de este programa y al sentido de este programa, y si todo sale bien, porque digo, bueno, ni hablar lo que nos pasa en la Argentina hoy, ¿no?, estamos en un momento de crisis absoluta, pero, pero, crisis también es oportunidad, y hoy surgió en esta charla, ¿cómo lo ves, Nanette? Sí, absolutamente, y yo creo que parte de lo que está pasando en Alemania es parte de esto, es una consecuencia de esto, o sea, lo que está pasando en Alemania con la quita de subsidios al gasoil agrícola, es eso, están buscando la transformación porque se quieren cumplir los objetivos de medio ambiente, y para Alemania eso, creo que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, para Alemania es uno de los principales, el umbelschutz, como dicen ellos, es uno de los principales objetivos en alcanzar los objetivos del medio ambiente, entonces lo que quieren ellos ahora es hacer toda una transformación que obviamente tiene que salir de la coalición de gobierno que está ahora, porque es su responsabilidad, y reducir ese presupuesto, y hacer esa transformación para cambiar la maquinaria, para que la maquinaria sea algo, bueno, ahora lo tenemos en los autos, Jorge, vos lo sabés muy bien, pero cambiar, por ejemplo, la maquinaria agrícola para que sea solar y eléctrica, entonces digo, esto es parte, todo este conflicto que está sucediendo ahora, es parte de la transformación. Y además hace poco, perdón, Jorge, Alemania y China en conjunto ratificaron esto que vos decías, Nanette, la cooperación en materia medioambiental, entre ellos, con una firma en un acuerdo que hicieron en Berlín, totalmente parados sobre los desafíos climáticos, es decir, que va de la mano, digamos, es muy interesante, para mí en lo personal es una fiesta, porque es como, no es el contexto, porque la sustentabilidad cuando empezó el concepto, pasada la década del 70, era lo aspiracional para estar mejor, y la regeneración, que es otro concepto que ahora se habla mucho, era como, bueno, si no logramos la sustentabilidad, tenemos que ir a regenerar, ahora estamos en los dos paradigmas, ¿no? Pero también es una oportunidad inmensa, 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 inmensa. Jorge. Bueno, nada, agradecerle a Nanet, un lujazo que nos dimos, y la vamos a invitar al piso, porque la verdad es que el campo tiene mucho que ver para que en Argentina todo salga bien, es un país agroindustrial, y como ya se explicó, el 70% de las divisas provienen de ahí, así que Nanet, nos queda nada más que agradecerte, y bueno, cuando tengamos el estudio terminado, una frase que delata mi edad, pipí, cucú, te vamos a invitar para que nos acompañes en el piso. Con mucha gusto. Pero qué bien salió.